Estaría bueno hacer algo allá, pero me agarré en un momento donde yo ya estoy pensando en algo nuevo, así que no he tomado una decisión todavía de qué voy a hacer con eso. ¿Te sorprendió igual lo extendido que fue la vida de gira de Bocanada? ¿Esperabas que hicieran tantos shows? No, no, pensaba que iba, tenía ganas de hacerlo. Parte de ahí la cosa, porque propuestas sigue hasta habiendo, solo que a veces son los momentos en que uno puede hacerlas y otros no, pero estaba dispuesto realmente a salir a tocar, tenía muchas ganas. Recién ahí veníamos hablando con Leo, que fue una experiencia, bueno, para él fue una experiencia muy fuerte. Hay un montón de lugares que no conocía. Es Mar, es más, quiero contar. Leo le puso a su disco Mar, pero no hace mucho tiempo que conoció al Mar por primera vez. Ya creo que tenías el disco antes de ver el Mar por primera vez. Y yo viví esos momentos de gira realmente así, fue muy alto emocionalmente, lo pasamos muy bien. Así que podía durar todo lo que fuera. Pero bueno, en algún momento tenía que también cortarse. Bueno, gracias. No, por favor, ante todo, bueno, unas felicitaciones por los 100. Muchas gracias. Vamos a hablar. Gracias. La verdad, un orgullo, además que la idea de un programa en donde la gente pueda tocar en vivo, que decididamente no abundan, esté todo el tiempo que haya estado y que siga acá. ¿Cuándo venís a tocar ahora? En vivo. En mangaso. Y no sé. ¿Venís antes del fin de año? En algún momento sí. Voy a ver si preparo alguna cosilla nueva. Dale, dale. Ya estaría con eso. Dale. Bueno, gracias. Vamos a... Bueno, vamos a quitar a Leo. Ahora vamos a quitar a algunas cosas.